Que de tu manantial broten aguas dulces y no amargas El Señor llenará tu manantial de agua dulce y quitará la fuente amarga Que siempre salgan de tu boca palabras de vida, bendición, gozo, salud y abundancia Dios quiere usarte como un vaso limpio, como una fuente de salvación e inspiración Santiago capítulo 3 versículo 10 al 12 dice Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca Sin duda hermanos míos, eso no está bien ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado La forma de andar en acuerdo con Dios se ve claramente con nuestras palabras Ya que ellas tienen el poder de crear las cosas que van pasando en nuestra vida Son las que sellan la fe de aquello que esperamos y pedimos en oración Si de nuestra fuente sale agua dulce y amarga, algo no está bien Es porque nuestras palabras están mezcladas, no tienen pureza Si un día creemos y decimos que el Señor es nuestro proveedor Teniendo una buena actitud, hacemos lo correcto Pero si en otro manifestamos lo contrario, hacemos amarga nuestra fuente La contaminamos Hagamos morir la queja, la incredulidad y toda palabra negativa que contrista al Espíritu Santo Llenemos nuestra fuente de agua dulce Es decir, llenemos nuestra boca de bendición, vida, salud, gozo, fe y esperanza Haciéndolo, habilitamos el fluir del reino de Dios para que todo lo que hagamos nos salga bien Oremos así, Padre Celestial Hoy lleno mi ser de tu palabra y promesas Desecho de mi vida toda fuente amarga Bendigo mi presente, mi futuro, mis proyectos, mi trabajo, mi cuerpo Y digo que todo lo que haga me va a salir bien Lo creo, en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Suscríbete a nuestro canal de Youtube y nuestras redes sociales Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias! ¡Gracias!